Música Datos recientes de crecimiento económico muestran que el Producto Interno Bruto de España creció 0.4% en el primer trimestre del año y 0.6% en el segundo. Sin embargo, el desempleo afecta todavía a más de 4 millones de españoles. Esta recuperación es muy corta. Llevamos cuatro trimestres con crecimientos positivos. Este tercer trimestre del año el crecimiento va a ser menor que el del segundo trimestre. Hay una desaceleración. El especialista explicó que aunque la recuperación económica es incipiente, el principal problema de España es que tomará tiempo resolver el tema del desempleo. Ya tenemos todavía una tasa de paro muy alta, que es el 25,5% de la población activa, y llevará tiempo absorber toda esa mano de obra que está parada. Por su parte, sectores tradicionalmente beneficiados por la buena marcha de la economía como los restauranteros permanecen en espera de un mejor panorama. Todavía no se ha llegado a mejorar. No se nota. Hay unos días que a lo mejor dices, hoy se ha arreglado un poco el día, pero el día siguiente llegas y vuelves a pegar el batacazo. O sea, que de recuperarse a recuperarse todavía no. Los jóvenes son la otra cara de la crisis económica que se vive en España. Al salir de la carrera, pues el principal sacrificio que yo creo que está haciendo la gente de mi generación es trabajar en cosas que no son lo suyo, para lo que no han estudiado, y en profesiones no cualificadas, por la que muchas veces se les paga más que por lo que ellos han estudiado. Con información de Carlos Mesa e imágenes de David del Río, corresponsales, Notimex. Gracias por ver el video.